Bueno, hoy es un día gris Un día que para un chico como yo que toca la guitarra es un día ideal para componer temas Creo que he creado un estilo de música Y compuse algo que creo que se verá reflejado en muchos de ustedes, ¿no? Espero que les guste, ¿no? Este tema Empieza lento Estoy cansado de tus estados ¿A quién carajo le importa tu vida? Déjame demandar esas noticias De esos juegos que son muy malos Te casaste con Juancito Con Maurito y con Pablito Ahora tu mejor amiga es tu novia Y con quince tenés como treinta hijos Ahora yo me pregunto ¿Por qué mierda aparece en mi muro? Que de eso estoy seguro Que de eso yo, yo no lo busco Te voy a borrar del Facebook Te voy a borrar del Facebook Yo te voy a borrar del Facebook Y nunca más te voy a aceptar